Buenas tardes, el siguiente es el resumen de noticias de Diario Época para Canal E. En política, Valdés en el Congreso, un explícito respaldo a la sanción de la Ley de Recálculos de Averes Jubilatorios, prestó el Gobernador de la provincia, acompañó a otros mandatarios de Cambiemos y del Partido Justicialista, que fueron a verificar con su presencia que los diputados de sus provincias voten la ley. Por más hospedajes, la Dirección de Turismo apunta a convertir casas de familias en hospedajes para turistas en la ciudad de Mercedes. Esto se organiza para la peregrinación al Santuario del Gauchito Gil del 8 de enero y se obtienen datos para suministrar a los turistas que visiten la ciudad en esa oportunidad. Policiales, choque con lesionado, un joven resultó con heridas leves por el choque de un ómnibus y una camioneta, el siniestro ocurrió sobre la Ruta 12 a la madrugada y mientras llovía. Noche de Liga Nacional, San Martín y Comunicaciones empiezan a bajarle la persiana al 2017 y el invicto rojinegro visita a gimnasia en Comodoro Rivadavia y el revitalizado equipo mercedeño recibe a estudiantes de Concordia. Todo lo tendrás mañana en Época. Desde la redacción de Diario Época para Canal E, Rubén Orlando Jiménez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!